Hola, nuevamente estoy aquí haciendo otro video un poco más rápido, más flash, para explicarles otro tipo de cosas. Lo he encontrado en una página en YouTube donde hay un personaje que aparentemente tiene una buena cultura musical, es un personaje mexicano, y hace ciertas explicaciones sobre este tipo de objetos, llamados tocadiscos o tornamesas, pero sus explicaciones no son muy profundas. Cuando las personas escriben comentarios, haciéndole preguntas a este personaje, sus respuestas son supremamente superficiales, incompletas o malas. Muchas veces también tiende a equivocarse. Me imagino que es debido a que este personaje tiene muchos suscriptores, hay muchas preguntas y no tendrá todo el tiempo para contestarlas. Por eso yo he venido realizando este tipo de videos con el fin de aclarar ciertas dudas, que este y otros tantos personajes que hacen videos en YouTube, no entregan toda la información que muchas veces los usuarios o las personas que ven estos videos quieren saber. Entonces voy a tratar de solucionar algunos inconvenientes indirectamente por las preguntas que he visto en el canal de este personaje, pero que no se han respondido correctamente. Ok, alguien preguntaba en este canal de este youtubero mexicano, si había alguna diferencia marcada entre los tornamesas manuales y los automáticos, y qué significaba eso. En el anterior video que realicé, hablo de tres tipos de tornamesa según el motor, que lo pueden buscar en el link, espero voy a dejar en este video. Y hay muchas personas que preguntan esto con relación al tipo de tornamesa con su funcionalidad manual, semiautomático o automático, y la respuesta pues obviamente no fue muy clara. La respuesta fue algo como, todos son iguales, la neta que no importa, o algo así, vamos a entrar un poco más en materia para entender qué significa esto de manual, semiautomático o automático. Es muy simple, cuando yo tengo un tornamesa manual como este, un Technics SL2000, significa que yo, como ser humano, tengo que hacer todo el proceso para escuchar un disco. ¿Qué significa eso? Que obviamente yo tengo que poner mi disco, tengo que con mi mano encender el tornamesa, y manualmente, tengo que colocar el brazo, y la pastilla, o la aguja, o el cartucho, sobre el disco, para que este funcione, y empiece a reproducirse. Entonces, eso es lo que pasa con los tornamesas, completamente manuales. Si yo quiero, esto tiene un solo track, si yo quiero cambiar, la primera canción a la segunda, pues simplemente, o a la tercera, yo tengo que, manualmente, mover, mi brazo, y, dejar descargar nuevamente el brazo, sobre el disco, y escuchar la tercera o cuarta canción, o la segunda, la que sea. Generalmente, en algunos tornamesas, cuando el brazo llega al final, por arte de magia, y la tecnología, el brazo, se levanta, en muchos casos, el brazo se levanta, y regresa. En este caso, el brazo ha llegado, al final del disco, y no pasa, absolutamente nada. Si yo estoy, haciendo alguna actividad, y no estoy concentrado, en mi tornamesa, o salgo a la calle, y se me olvidó que, mi tornamesa estaba girando, y, me fui a pasear, pues, ¿qué va a pasar aquí? Que si me demoro una hora, durante una hora, va a estar, la aguja en contacto con el disco, girando, sin producir música, porque al final del disco, no hay música, solo interferencia, o mugre, que tendrá el surco. Esto, me puede dañar la aguja, no inmediatamente, pero si hago esto, con cierta frecuencia, de dejar un disco, e irme a pasear, pues, la aguja va a estar girando, perdón, el plato va a estar girando, y la aguja va a estar en contacto con el surco, innecesariamente. Si yo estoy sentado, escuchando mi disco, muy concentrado, si mi hija me deja, ya está durmiendo, yo estoy en una zona, donde estoy tranquilo, y mi esposa está, haciendo otra actividad, y yo decidí sentarme, a escuchar un disco, pues simplemente, cuando se termine, yo levanto, mi palanca, muevo el brazo, a su punto inicial, y, se acabó, el disco, perdón, el plato sigue girando, en este caso, tengo que apagar, y, me voy, a dormir, o hacer cualquier otra actividad, esto es lo que pasa, con los, tornamesas, completamente manuales, yo soy muy, amante de estos tornamesas, porque mi teoría, es que entre menos, elementos, tengan, dentro, debajo de esta, base, hay menos, elementos, que van a vibrar, y van a producir, esa vibración indeseada, al momento de, reproducir un disco, hay gente que dirá, que esto es carreta, pero pues, es simplemente, una sensación, que se produce, nada más, ok, bueno, ahora tenemos un, tornamesa, semi-automático, este es un, tubo, CS505-3, el cual estuve, limpiando, y adecuando, para que quedara, en perfectas condiciones, está funcionando, muy bien ahora, y que pasa, entonces, con un, tornamesa, semi-automático, con un tornamesa, semi-automático, la carga, cuando yo voy a, poner el disco, perdón, la aguja sobre el disco, yo tengo que moverlo, manualmente, ah, este no funciona así, este funciona así, listo, y, dejo que descargue, la aguja sobre el, el disco, empiezo a disfrutar, mi música, no hay ningún problema, pero, cuando el torname, perdón, la aguja, llega al final, del recorrido del disco, vamos a ver que pasa, pasan dos cosas, dependiendo del tipo de tornamesa, y dependiendo del tipo de modelo, algunos tornamesas, como en este caso, cuando la aguja se dirige, hacia el centro del disco, y finalizan, los surcos, ella, el brazo se levanta, vamos, y el plato se detiene, entonces, repito, si yo me voy a pasear, y se me olvidó, que había tenido puesto un disco, pues, no va a haber ningún problema, porque, la aguja ya no toca el disco, la corriente se cortó, y, todo está perfecto, no hay ningún problema, en este caso, pasa así, hay otros tornamesas, yo no tengo, en este momento, uno, de este tipo, cuando, el brazo llega al final, simplemente, el brazo se levanta, regresa automáticamente, al principio, y la corriente se corta, y por ende, el plato, se detiene, eso es un tornamesa, semi-automático, no hay nada más, de que hablar, ok, y ahora tenemos, un tornamesa, completamente automático, el dual 1225, la mayoría de dual, sobre todo, de la serie 10 y 12, son completamente automáticos, y que significa esto, significa que, yo no hago nada, simplemente, lo que hago es, oprimir, o mover un botón, o mover una palanca, y todo el resto, lo hace, mi tornamesa, entonces, si yo soy un poco perezoso, muevo este botón, y ya, de ahí en adelante, me puedo sentar, en mi sofá, frente de mi estéreo, y, disfrutar la música, hasta que se acabe, entonces, ahí entra la aguja, toca el disco, empezamos a escuchar la música, y no, hay más lío con el tema, igual, cuando, la aguja, y el brazo, llegan al final del disco, automáticamente, el brazo, se levanta, vuelve a su punto de inicio, y, el disco, se detiene, y la corriente, se corta, entonces, eso es lo que pasa, los duos, y los Garrard, que son, que eran hechos en, en la tierra, y los, los B.E.S.R., los Birmingham, Recording, no, Birmingham, Sounds Reproducers, eran, completamente, automáticos, me imagino, que para, la gente, muy perezosa, muy floja, los hacían, si ustedes, tienen acceso, sus abuelos, o sus padres, tienen una consola, gigante, de estas, donde se levanta la tapa, y había un radio, dentro de la mesa, muy posiblemente, estos tornamesas, eran completamente, automáticos, pero, que hace interesante, el automatismo, de estos tornamesas, y de los que estaban, en las consolas, este, cilindro, se levanta, o lo quito, y coloco, un autocargador, que es lo bonito de eso, también hay muchos videos, en YouTube, donde muestran, cómo funciona, este tema, de los autocargadores, coloco, un disco, sobre ese cilindro, ya saco un segundo, coloco, dos discos, sobre el cilindro, y, me puedo ir, a, no sé, hacer lo que quiera, ¿por qué? porque este cilindro, me recibía, hasta seis, discos, esto no lo hagan, porque a medida, de, que el disco, se prensa, o cae sobre el otro, lo va a ir rayando, si tienen una oportunidad, de, verlo, háganlo, pero háganlo, solamente una vez, porque esto, pues no es muy bueno, para, para el disco, como tal, pues, hace mucho no lo uso, pero debe funcionar, perfectamente, el, brazo se levanta, el disco cae, si cayó, si cayó, y, podemos escuchar, la música, sin ningún problema, aquí habrían, cuatro discos más, perdón, cinco discos más, esperando, a que este, cuando se termine, caiga el siguiente, y, pues, si un disco, tiene más o menos, 20 minutos, 6x2, 12, tendría 120 minutos, dos horas, de continua música, entonces, a esto es, a lo que me refiero, con, completamente automático, y a ver si veo, donde, ok, cuando el disco, llega al final, perdón, el disco no, el brazo, llega al final, este se debe levantar, hace mucho no hago este proceso, y como esto es mecánico, algunas veces no, es 100% seguro, perfecto, cae nuevamente, el siguiente disco, y, el tornamesa, empieza a reproducirlo, y, nuevamente, perfecto, perfecto, y, en esto consiste, el, tornamesa, completamente, automático, hay una cosa, que se me olvidó enseñarles, ya, vemos que, cuando, llega al final, la aguja, se levanta, el brazo, y regresa, pero yo tengo la opción, de detenerlo, entonces, con el mismo botón, que yo, activo el brazo, con ese mismo botón, lo detengo, dice stop, y, el se va a detener, y no hay ningún problema, eso es todo, con respecto, a los tres tipos, de tornamesas, manuales, semiautomáticos, y automáticos, espero que les haya, interesado ese tema, creo que ya, se han, respondido todas las dudas, que en el otro, canal de, este personaje mexicano, no se respondieron, cualquier cosa, pueden, escribirme, o preguntarme, y yo con mucho gusto, si tengo la información, y, les soluciono, cualquier inquietud, bye,